Gracias por hablarme nuevamente Sabes bien lo que se siente estar en soledad Gracias por llamarme entre la gente Has confiado plenamente en mi capacidad Gracias por cuidarme y jamás abandonarme Gracias por hoy darme tu perdón Gracias por la vida regalarme Gracias Señor Gracias te doy Gracias mi Dios Sin ti nada Gracias por el pan de cada día Por haberme rescatado y regalarme nueva vida Te doy gracias por unir a mi familia Aunque algunos se han marchado El amor nunca termina Gracias por estar siempre junto a mí E invitarme nuevamente a que sea yo el que te sirva Porque no lo merecía Gracias Señor Gracias te doy Gracias mi Dios Sin ti nada Gracias por venir a rescatarme Cuando voy a tropezarme Con el mismo error Gracias por cuidar Gracias por cuidar la familia Gracias girl Gracias te doy Gracias te doy Gracias mi Dios Gracias te doy Gracias Señor Gracias mi Dios Dios, sin ti nada soy.